Música Se identifica a personas sospechosas transportándose sobre motocicletas. Por medio de las cámaras de ciudad segura, se identifica a una persona la cual es rodeada por los sospechosos. Al resistirse al asalto, los sospechosos muestran un arma. El dueño de la moto intenta huir cuando uno de los presuntos asaltantes le dispara y se dan a la fuga. Se solicita el apoyo de una ambulancia y se localizan los días de escape de los presuntos responsables. Se realiza seguimiento por medio de las cámaras para localizar a los presuntos responsables. Se realiza la detención de uno de ellos y se recupera la motocicleta. Música ¡Gracias!